En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día de la Virgen del Carmen, hoy al mediodía, saludamos a la Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres. Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado con su vida. Gracias.